Hay días y días, quiero solo descansar Que no quieres levantar, ya piensas que va a pasar La cama está calentito, porque falta el aliento No tengo ganas, el tiempo se va mientras Hay días y días, en paz, que no quiero más Ya viene fin de semana, eso es lo que falta Vamos a empezar positivo, sangre en sí mismo Un, dos y tres, la motivación va a volver Un poquito a poco, que lo voy, no tanto Tres, dos y uno, voy a empezarte Primero, los momentos de alegría Es un rato de la vida Dame una sonrisa Es la energía de alegría Si tú quieres cambiar Es el tiempo para caminar Olvida de lo que pasó Y piensa al futuro Tantas cosas puedes hacer Es como de nuevo nacer Que te abre una puerta Y te da la nueva fuerza Así se brillará la luz del sol Y vendrás una vida de amor Un, dos y tres, la motivación va a volver Un poquito a poco, que lo voy, no tanto Tres, dos y uno, voy a empezar Primero, los momentos de alegría Disfrutando de la vida Un, dos y tres, la motivación va a volver Un poquito a poco, que lo voy, no tanto Tres, dos y uno, voy a empezar Primero, los momentos de alegría Disfrutando de la vida Un, dos y tres, la motivación va a volver Un poquito a poco, que lo voy, no tanto Tres, dos y uno, voy a empezar Primero, los momentos de alegría Disfrutando de la vida Primero Primero Corregión